Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble, me encanta, me encanta. Me han mandado dos, me han mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Me ha gustado aquí, vemos a mi querida Mickey de Dios Master y a Miku de Gotobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo la pregunté y sí, se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo, a Mickey la piensa que tal, a Anastasia de Idol Master, Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Bastard Memories y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta, está bastante bien. A mí me gustaría poner más, os lo prometo, me gustaría poner más, pero como que quedaría muy, como se dice, muy todo junto, muy aglutinoso, se dice, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias Dioxys, me encanta tu trabajo, tío, gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilanciar, empezamos el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Sky Quarter. No sé si el otro lo grabé, la semana pasada, creo que sí lo grabé, no me acuerdo. En fin, comencemos, no encontré el vídeo, no he subido el avance, así que no puedo poner el subtitulado, así que será más corto, estoy sacando el cuarto, lo siento. El capítulo número 7 va a constar de las actividades del comité que finalmente comenzaron para los compañeros de clase que nunca han estado involucrados para actuar juntos. Madre mía, el capítulo anterior fue cremita, cremita, cremita de la dura. Bueno, aquí estamos viendo a Emilia y a su puto gato, Neko, perdón, me he equivocado. Parece que está en su casa durmiendo, y Ohio, Neko-chan, y luego ahí Ohio, Emilia-san, y ya. Aquí estamos viendo a Subaru con un ratón, ¿sí? No lo sé, hamster grande, no lo sé, no tengo ni puta niña. Pero dice, querida, Rem, que es enfermera, creo recordar, algo va a salir mal. Rem, creo, creo recordar que Rem está de enfermera, así que va a salir mal, va a salir mal, 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 mal. Pero se agradece. Estamos viendo al, al que tiene el, que está súper grande. Con Beatriz. Secundario, ofendándose contra Megumi. Megumi, tú puedes, hazle explotar, hazle explotar, Megumi, hazle explotar. Tú eres la de interlocutora, tú hazle explotar. Tú hazle explotar, tú hazle explotar. Tú sin miedo, Megumi. Aquí vemos que Ainsama está tocando a nuestro querido Subaru y Albedo está en plan de Ainsama, ¿por qué le toca? Ayúd, 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 ayúd. Eso es lo que está pensando Albedo ahora mismo. Felocilla. Felocilla. Ayúd, perdón. Pobre Albedo, cómo sufre. Es como si quieren llevar a su hombre. Pobrecita. En verdad me da pena. A ver. Vamos a ver el avance. Vale, disfrutad. Vale. A ver si carga. Vamos a verlo. Vamos a comentarlo. ¡Coméntalo! Ok. Ahí vemos como están diciendo Emilia. Despertando. Aquí Subaru. Da igual lo que hemos dicho hace un momento. Y vemos como están pegándome Umi y el otro en secundario. La verdad. En el capítulo anterior se decidieron los borbotos aleatorios en plan por aleatoriedad. Quien iba a ser presidente y vicepresidente de los que se presentase. Entonces esto. Y al final, a ver. Acqua se presentó. Se presentó Ainsama. Se presentó Emilia. Y al final salió. Bueno, primero salió vicepresidenta. Acqua y no lo aceptó. Y dijo. Subdirector. No, el vicepresidente está bien. Y dijo. ¿Cómo? Pues no quiero serlo. Creo que hay un... Un esqueleto, pedo, mire. Ahí fui. Se presentó Emilia. Y salió Emilia, básicamente. Y ya está. Emilia es la vicepresidenta. Ainsama es el presidente. Su arma, no recuerdo lo que le había salido. A ver, es el ayudante del presidente. Y no sé qué más. No me acuerdo. Pues están aquí juntos. Ainsama, no le toque, por favor. Solo me puede tocar a ti, mis enormes opáis. Perdón. Dios, qué mal me está haciendo tanto, güey, esta temporada, tanto héroe. Dios, por favor. No puedo, no puedo. Me está haciendo muy mal el cuerpo. Uy, spoiler, 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 spoiler. A ver, no quiero que es spoiler. Bueno, en verdad no sería spoiler porque va a salir después. Como sería spoiler. Así que nada más, aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!